Presentantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Así le anunció la BBC al mundo la muerte de la reina Isabel II una segunda, 71 años en el trono, una vida larga una mujer que pasó por tiempos duros y por tiempos menos duros pero siempre tuvo en mente dos ideas la primera era proteger a su nación la segunda era proteger a su familia a la familia real que quizá le dio hasta más problemas que la propia Gran Bretaña que el propio país en el que reinó durante como ya digo la reina de más largo la monarca de más largo reinado en la historia de Gran Bretaña y se dice fácil 71 años en lo personal ya muchos quisiéramos para nosotros yo por lo menos quisiera para mí una vida como la de la reina Isabel vivir hasta los 96 años trabajar literalmente hasta el último día de su vida porque murió ayer jueves día de la Virgen del Valle pero el miércoles había estado había recibido en su residencia veraniega de Balmoral a la nueva ministra primera ministra británica Liz Truss quien se estrena pues con esta dura noticia por supuesto que es información mundial es la información con la que abren prácticamente todos los periódicos del mundo y ya vamos a estar viendo algunos de los titulares de la prensa mundial abro aquí con el periódiquito prensa nacional pero también el nacional y también 2001 abrieron con esta misma información el mundo despide a la reina Isabel II asume la corona su hijo el rey Carlos III ahora vamos a ver el Frankfurter Allgemeine periódico alemán creo que se me quedó por aquí periódico sin abrir ya lo voy a buscar y será reina Isabel II ha muerto es el sencillo titular de el Frankfurter Allgemeine el Financial Times una foto de Elizabeth en su juventud la reina Elizabeth muy simple muy sencillo 1926-2022 USA Today su reino ha terminado la reina la monarca más vieja y que sirvió durante más años a su país murió a los 96 años la monarca la monarca más longeva de Washington Post un pilar de deber y devoción dice Washington Post la nación de Buenos Aires murió la reina Isabel II y esto tiene en Argentina unas grandes consecuencias que es un símbolo del siglo XX le dice la nación unas grandes consecuencias porque dentro de esa filosofía de defender a Gran Bretaña al costo que fuera la reina fue una de las grandes impulsoras y una de las grandes digamos promotoras de la guerra de las Malvinas en 1982 no fue un tema sencillamente de política fue un tema de nación el de la guerra de las Malvinas y bueno llegó al final que llegó que fue muy amargo para muchos latinoamericanos pero que a la larga como yo siempre digo si los argentinos militares violadores de derechos humanos hubieran ganado la guerra de las Malvinas hubiera regresado la democracia argentina por lo menos tan pronto como regresó bueno seguramente tan pronto digo tan pronto después de la guerra de las Malvinas fueron siete años de una dictadura sangre y fuego seguramente no seguramente los militares hubieran tenido unos años más el poder The Times también una vida de servicio la reina Isabel II y bueno aquí estaba nuevamente el periodiquito la noticia es que también es que Carlos y su esposa Camila Parker Bowles y nuevamente aquí vuelve vuelve uno a la figura de la reina en todo lo que tuvo que ver con el matrimonio entre Carlos y Diana Spencer y la muerte de Diana Spencer y el la asunción por parte de la familia real británica de que la mujer a la que quería Carlos de Inglaterra era Camila Parker Bowles y no Diana Spencer bueno y cómo se manejó todo eso que sin duda debe haber sido la peor crisis para la monarquía británica para el reinado de Elizabeth II en 70 años bueno ahora Carlos es el rey y Camila Parker es la reina consorte Carlos asumirá el reinado con el nombre de Carlos III podría haber cambiado de nombre mantuvo su propio nombre el príncipe Carlos de Gales se convirtió este jueves en el nuevo rey del Reino Unido y Camila de Cornualles en la reina consorte tras la muerte de Isabel II Carlos accede al trono del Reino Unido tras siete décadas esperando su turno pues se convirtió en heredero a los tres años de edad cuando su madre Isabel II asumió la corona el 6 de febrero de 1952 lo que era lo que era el mundo en 1952 un país un país y un mundo en posguerra con grandes privaciones con la amenaza de la guerra nuclear con la amenaza el desafío que representó durante décadas el crecimiento de la Unión Soviética un país un mundo en guerra fría bueno y lo entrega en 2022 cuánto ha cambiado el mundo en 70 años fue una testigo de excepción de los cambios de su tiempo Elizabeth II más titulares que tienen que ver con esto Maduro y Guaidó lamentaron la muerte de la reina Isabel y enviaron condolencias la muerte de la reina Isabel II este jueves a los 96 años de edad conmoción al mundo y Venezuela no fue la excepción tanto Nicolás Maduro como el líder opositor Juan Guaidó reconocido como presidente interino por el Reino Unido y otro grupo de países lamentaron la muerte de la monarca británica en un tweet publicado en sus redes sociales Maduro afirmó que la República Bolivariana de Venezuela lamenta el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra monarca británica expresamos nuestras condolencias a la familia real al Reino Unido y al pueblo británico paz a su alma por su parte Guaidó extendió sus más sentidas condolencias al pueblo británico y a la familia real por el fallecimiento de su majestad la reina Isabel II durante su reinado Isabel II fue un ejemplo de liderazgo servicio público y compromiso con la democracia alrededor del mundo y Guillermo William es el nuevo heredero al trono en el Reino Unido tras la muerte de su abuela el duque de Cambridge William o Guillermo en español es desde este jueves el nuevo heredero a la corona del Reino Unido tras la muerte de Isabel II y tratará de reforzar su buena imagen entre la ciudadanía aquí voy a echar un chiste malo yo conocí a un muchacho tipo de mi generación pues cuando éramos muchachos que se llamaba William Guillermo y él no entendía porque a mí me causaba tanta gracia que él se llamara William Guillermo obviamente después mucha gente le comentó que William y Guillermo pues son sinónimos cosas de esas que solo pasan en Venezuela con el ascenso al trono de su padre Carlos III el príncipe Guillermo de 40 años espera cobrar aún más protagonismo al ejercer un mayor número de compromisos oficiales el hijo mayor de William el príncipe Jorge de 9 años ocupa desde ahora el segundo lugar en la línea sucesoria seguido de sus dos hermanos la princesa Carlota de 7 y el príncipe Luis de 4 con dos príncipes en espera la sucesión al trono británico está asegurada para las próximas generaciones en las que el papel de la monarquía se irá redefiniendo para adaptarse a la realidad nacido el 21 de junio de 1982 el primogénito del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales ha visto como su agenda ha crecido en los últimos tiempos cuando ha viajado con su esposa Catalina a varios países y ha asistido a numerosos actos de representación tras un viaje a Australia en 2014 con el pequeño Jorge el príncipe Guillermo ha viajado a varios países como Japón y China petición del gobierno británico como sucesor al trono el príncipe Guillermo goza de popularidad especialmente después de su matrimonio con Catalina el 29 de abril de 2011 y según las encuestas ha superado a su padre ciertamente se dice que Carlos es el monarca que asume con la menor popularidad histórica en su país el trono de su país y que ciertamente hay varios desafíos para la monarquía británica por ejemplo Australia que pertenece a la Commonwealth la Commonwealth saben que son países que tienen como monarca a la reina de Inglaterra Canadá por ejemplo es un país que tiene primer ministro pero su reina es la reina de Inglaterra el símbolo de la nación es la reina de Inglaterra sucede en Canadá sucede en Australia sucede en algunos otros países y Australia está pensando seriamente convertirse en una república o sea dejar a un lado la monarquía bueno la monarquía está desafiada en todo el mundo yo creo que la última monarquía occidental que no enfrenta un desafío serio todavía es justamente el Reino Unido la monarquía en España por ejemplo está muy desafiada aunque se sigue reconociendo pues en amplios círculos el el poder de la corona como símbolo unificador de la nación sigo leyendo informaciones más dos o tres informaciones más dos informaciones más justamente hablando de el otro gran reino de Occidente el Reino de España el otro gran reino que todavía queda en Occidente el Reino de España destaca el compromiso y el sentido del deber de Isabel II el Rey de España Felipe VI destacó el compromiso y el sentido del deber de la Reina Isabel en un telegrama dirigido al nuevo monarca del Reino Unido en el que expresa sus más sentidas condolencias en su nombre y también en el del pueblo de España en el telegrama enviado al nuevo monarca Carlos III que firma solo como Felipe el Rey se muestra profundamente apenado por la triste noticia del fallecimiento de su majestad la Reina Isabel II vuestra querida madre ocurrido este jueves asimismo señala que la monarca ha presenciado escrito y dado forma muchos de los capítulos más relevantes de la historia de nuestro mundo durante las últimas siete décadas se dice fácil hermanos 70 años en el reinado y voy a insistir trabajó hasta el miércoles se murió el jueves y trabajó hasta el miércoles impresionante la vida de Elizabeth II de película es asimismo señala que la monarca ha presenciado bueno esto ya lo leí el texto subraya que sube el sentido el deber compromiso y toda una vida dedica al servicio del pueblo del Reino Unido e Irlanda del Norte fue un ejemplo para todos nosotros y permanecerá como un legado sólido y valioso para las generaciones futuras antes de concluir el telegrama con toda su amistad y cariño Felipe VI envía su afecto y oraciones y los de la reina Leticia al nuevo monarca británico y a toda la familia y los vamos a echar mucho de menos asegura el rey de España en un mensaje y aquí hay otro titular que dice los papas que conoció la reina Isabel II así lo recuerda el Vaticano tras el anuncio del fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra a los 96 años de edad el Vaticano publicó en sus redes sociales un recuento de los papas que conoció durante su reinado la monarca visitó por primera vez el Vaticano en 1951 como princesa Isabel el papa en ese momento era Pío XII la primera visita de la reina Isabel como reina tuvo lugar el 5 de mayo de 1961 ella y el príncipe Felipe fueron recibidos en audiencia por el papa Juan XXIII en 1980 la reina Isabel realizó una visita de estado al Vaticano y fue recibida en audiencia por el papa Juan Pablo II solo dos años después el papa polaco realizó una visita pastoral a Gran Bretaña en septiembre de 2010 el papa Benedicto XVI visitó Gran Bretaña en un viaje apostólico con motivo de la vestificación del cardenal John Henry Newman y se reunió con la reina en Edimburgo la reina Isabel y el príncipe Felipe duca de Edimburgo fallecido en mayo de 2021 se reunieron con el papa Francisco en 2014 es decir si vamos atrás Francisco I Benedicto II Juan Pablo II III no se reunió nunca con Pablo VI pero vivió el reinado de Pablo VI el papado de Pablo VI IV Juan XXIII V y Pío XII VI media docena de papas conoció la reina Isabel de Inglaterra 1926 2022 que en paz descanse 6.35 minutos estos titulares de la mañana de RCR 750M nosotros volveremos a ser 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela hay menestares sorbito de café en la dirección de la estación don Julio Pinto en los controles quienes habla Pedro Garció Otero hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica alquiler de equipos médicos y el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coga garantía integral para el bienestar de su mascota y les cuento que en la página web de BBC de Londres de la BBC si ustedes quieren pueden solidarizarse pues con enviar su mensaje de condolencias a la familia real británica con motivo de la muerte de la reina Isabel II entramos a temas nacionales el tema nacional que también es internacional pero creo que el tema más importante del día es que ya tenemos nuevo comisionado alto comisionado para los derechos humanos de la ONU esta es una noticia que toca muy directamente a Venezuela porque saben ustedes que Venezuela está bajo la observación de la oficina del alto comisionado para las Naciones Unidas de los derechos humanos para las Naciones Unidas Volker Turk es el nombre del individuo designado tiene 57 años es austríaco la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este jueves por aclamación la designación del austríaco Volker Turk como para ocupar el cargo de alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en reemplazo de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet quien completó su mandato la semana pasada el nombramiento de Turk ha sido bien recibido por las organizaciones defensoras de derechos humanos considerando que el otro nombre que sonaba era el del embajador de Argentina en Ginebra Federico Villegas Beltrán y había temores por su afinidad con el kirchnerismo Turk se venía desempeñando como subsecretario general de política de la oficina ejecutiva de Guterres desde enero de este año previamente fue subsecretario general de coordinación estratégica en la oficina ejecutiva del secretario general de la ONU y antes ocupó el cargo de alto comisionado asistente para la protección en ACNUR en este último organismo ocupó puestos claves incluido el de director de la división de protección internacional una larga carrera en ACNUR y en el sistema de derechos humanos en general Turk tiene un doctorado en derecho internacional de la Universidad de Viena y una maestría en derecho a la Universidad de Linz austriable inglés y francés con fluidez y tiene conocimientos básicos de español y la otra información relevante del día de hoy en lo que tiene que ver con la situación nacional es que hallaron a las personas que desaparecieron en Táchira tras irse a un retiro religioso el anuncio de esta información lo hizo anoche bastante tarde ya el gobernador del Táchira el señor Freddy Bernal aparentemente todos están en buen estado de salud no hay mayores complicaciones con las aproximadamente 20 personas que desaparecieron desde el 22 de agosto en La Grita y esto lo tengo abierto yo por aquí pero tenía una versión previa no lo tengo no tenía ya la versión del de la aparición sino que lo seguían buscando con drones etcétera una información que era del día vamos a ver si monitoreamos me la termina de cargar si no bueno la dejamos ahí y volvemos con ella cuando la tengamos lista con ATEL en tanto tiene trabajo el señor Turk en Venezuela el señor Turk nuevo alto comisionado de la ONU para los derechos humanos ayer comentábamos como ayer o anteayer comentábamos como Venezuela era el último país del mundo en derechos de propiedad y como también era uno de los últimos en libertad de expresión lo hemos comentado esta semana según informes internacionales bueno CONATEL ha cerrado 11 emisoras 11 emisoras de radio en los últimos días en el estado Zulia el sindicato nacional de trabajadores de la prensa CNTP rechazó el cierre de otras 9 emisoras en el estado Zulia por órdenes de la comisión nacional de telecomunicaciones de Venezuela en los últimos días se han contabilizado la clausura de 11 estaciones de radio en la entidad las emisoras inicialmente afectadas son específicamente de Maracaibo y San Francisco el delegado del CNTP y empleado de uno de los medios informó que CONATEL tomó esta medida alegando que fue por orden del ministro pero había una lista tenía aquí está la lista Zulia Mía 91.3 FM KP 92.9 FM Refugio 94.3 FM Palabra 97.3 FM High Class 98.1 FM Destino 98.3 FM Radiolandia 103.3 FM Radiolandia es de una cadena Río Estéreo 107.7 FM Suave 102.7 FM y Candela que entiendo también que es una cadena de radios 88.3 FM avanza aceleradamente la desertificación del espectro radioeléctrico los desiertos informativos Venezuela tiene más de 70 desiertos informativos más de 70 ciudades en las que no hay ni un solo medio y eso es gravísimo para la información local es gravísimo para la democracia es gravísimo para la gestión pública es gravísimo para tantas cosas pero bueno consecuencias del régimen que estamos viviendo ahora si les tengo la información aquí les tengo la información del hallazgo de las personas que habían desaparecido en la grita hallaron a las personas que desaparecieron en Táchira a trajerse un retiro religioso este jueves fue hallado en el municipio Jauregui del estado Táchira el grupo de personas que habían desaparecido desde el pasado 22 de agosto cuando partieron un retiro religioso por la supuesta cercanía del fin del mundo en la noche de hoy en el sector denominado páramo de la negra entre la grita y límites con la población de Tobar del estado Mérida fueron ubicadas 16 personas en perfecto estado de salud las mismas se encontraban en ese momento orando en un retiro espiritual informó el gobernador Freddy Bernal en el grupo había cuatro niños y niñas y un bebé recién nacido además de un adolescente y varias mujeres y hombres el mandatario regional felicitó al cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas y los diversos organismos de seguridad ciudadana incluyendo protección civil por la ardua labor de equipo que se desarrolló en los últimos días rastreando la zona alta de montaña en búsqueda del grupo de personas otra situación grave es la que está ocurriendo en Guayana donde ha habido una fuga de alumina que afecta sectores de Puerto Ordaz ayer conversaba yo con una colega periodista de Puerto Ordaz la querida Carla Ávila Morillo gran amiga Carla Ávila Morillo periodista de Puerto Ordaz que decía que bueno que sí que hay seria afectación de la gente en Puerto Ordaz alergia dolores de cabeza picores de ojos por una fuga de alumina este 8 de septiembre la CBG Buxilum se pronunció acerca de la fuga de alumina que está afectando algunos sectores de Puerto Ordaz tras ser cubiertos de un extraño polvo blanco atrás de un comunicado expuesto por la empresa explicando que este proviene de la sede en Matanzas donde se implementó un proceso industrial de impacto controlado respetando las normas de resguardo y conservación del medio ambiente no clarísimo primera vez en la vida que uno sabe que ocurre esto pero ellos respetaron las normas del medio ambiente siempre recuerdo un caso que se presentó en Italia a mediados de los 70 y uno que hubo en la India en Bhopal a comienzos de los 80 y uno en Carval que producía pilas desastres ambientales que causaron el de Bhopal causó más de 2.000 muertos fue una cosa terrorífica el italiano fue en Cebeso en el norte de Italia y ese pueblo quedó inutilizado durante años un veneno explotó una planta de jabones y regó dioxina que es un tóxico muy potente en amplios sectores de ese pueblo italiano de Cebeso así mismo añadieron que con respecto a la emisión de partículas se trata de un hecho sobrevenido siempre son los reyes del hecho sobrevenido en seguimiento y proceso de control por nuestro personal técnico debe ser que intentaron prender la planta hacen como cuando hacían las gasolineras las refinadoras que prendían la planta y la explotaba bueno más o menos debe haber pasado así en Cebeso lo cierto es que los ciudadanos sufridos ciudadanos de Puerto Ordaz y San Félix están pagando las consecuencias de esto aquí me sale un titular de la reina Isabel de Inglaterra que ya no me interesa es la operación del puente de Londres que ustedes deben tener más que conocido en Táchira bueno ya esto se los leí establecen estrategia conjunta ya esto queda vencido porque ya sencillamente pasó y descartan que los desaparecidos en la grita pertenezcan a una secta satánica también esto pasó también en el tema de libertad de expresión hay información de se archiva el caso contra un querido amigo querido colega trabajamos juntos durante más de 20 años en el diario El Universal Elides Rojas fue mi jefe durante mucho tiempo el caso abierto en contra del periodista Elides Rojas en 2019 fue archivado tras un año y ocho meses bajo juicio este 8 de septiembre se conoció que la fiscalía chavista ordenó se archive el expediente judicial y se elimine toda medida cautelar impuesta al comunicador una medida cautelar que le dolía mucho porque él tiene a sus hijos fuera como tantos tenemos a nuestros hijos fuera sus hijos se fueron y no podía visitarlo sus hijas se fueron y no podía visitarla porque bueno sencillamente no tenía prohibición de salida del país el sindicato nacional de trabajadores de la prensa alertó que el archivo del expediente sigue siendo una violación al debido proceso y la libertad de expresión pues alegan que pudiese existir una posibilidad de reabrir la investigación Elides Rojas habría sido citado el 21 de diciembre de ese año a declarar en la DG-SIM por publicar un tuit sobre una aeronave estrellada en el aeropuerto Caracas y aquí están los tuits que informan la situación hoy fui informado de la decisión de la Fiscalía de ordenarse al archivo del expediente judicial en mi contra por supuesta instigación al odio y se elimine toda medida cautelar que pesara sobre mí un año y ocho meses bajo juicio cerrado este ciclo ha dicho Elides Rojas en tanto el ministro de comercio colombiano 6.46 minutos llega a Venezuela a cumplir agenda de trabajo con el régimen de Nicolás Maduro el ministro de comercio industria y turismo de Colombia Germán Humana Mendoza llegó este jueves a Venezuela para cumplir con una agenda de trabajo de interés binacional informó el viceministro de relaciones exteriores del país caribeño es decir Venezuela Rander Peña Ramírez hoy en nombre del presidente Nicolás Maduro hemos dado la bienvenida a Germán Humana Mendoza ministro de comercio industria y turismo de la República de Colombia quien llega al país para cumplir agenda de trabajo de interés binacional bienvenido escribió Peña en Twitter donde compartió imágenes del recibimiento del funcionario colombiano viceministro de exteriores Rander Peña Ramírez encantado de conocerlo un mes después de que el presidente del país andino Gustavo Petro tomara posesión de su cargo los empresarios venezolanos y colombianos aún están a la espera de que los ejecutivos de ambos países materialicen la reapertura de la frontera común cerrada al paso vehicular desde 2015 tras una orden del presidente Nicolás Maduro que inicialmente era por 72 horas colegios en Venezuela 6.47 minutos iniciarán actividades de manera progresiva el 19 de septiembre desde la Asociación Nacional de Instituciones Privadas Andiepa afirman que el sector se incorporará el próximo 19 de septiembre al nuevo año escolar 2021-2022 2023 fecha en la que corresponde fecha que corresponde a la segunda quincena del mes como lo establece la ley orgánica de educación pero en esta oportunidad se refiere a que comenzarán con los procesos administrativos y de manera progresiva se incorporarán los estudiantes de los distintos niveles la información surge luego que el gobierno nacional llama a volver a las actividades académicas en octubre Fausto Romeo presidente de Andiep explicó que se trata de un llamado que está regulado por la ley tomando en cuenta que se deben cumplir los 200 días de actividades que establece y si inician en octubre no cumplirán con lo estipulado pero esa incorporación lo harán primero los administrativos y luego de manera progresiva los estudiantes de preescolar primario y bachillerato explicó que todo ese proceso puede tardar hasta la última semana de septiembre e incluso la primera semana de octubre y cada vez son menos días de clase normalmente las actividades escolares empezaban siempre el primero de septiembre las actividades administrativas en los colegios para que los colegios empezaran el 15 de septiembre no ahora ya es que los colegios empiezan el primero de octubre lo que quiere decir que estarán teniendo clases para el 15 de octubre y el sector público a lo mejor para noviembre bueno para cuando sea la educación nunca ha sido una prioridad del régimen bolivariano más bien yo diría que todo lo contrario 6.49 minutos vamos con un momento de publicidad porque ya el programa está llegando a su final quiero hablarles de Quimédica alquiler de equipos médicos porque si usted tiene la necesidad de un familiar suyo tiene la necesidad de contar con una cama clínica con un concentrador de oxígeno con un aspirador de flemas en alquiler en Caracas Equimédica alquiler de equipos médicos le ofrece ese equipo para entrega inmediata y con muy pocos requisitos pero si usted lo que quiere es comprarlo porque considera pues que se ajusta mejor a sus posibilidades y a sus necesidades y a sus demandas también se lo vendemos y ahí la venta por supuesto no solo es en Caracas sino también en todo el país y el envío se hace a través de empresas de curier o de mudanzas de acuerdo con el tamaño del objeto a trasladar llámenos al 0412-806-2591 mejor síganos en Instagram en arroba equimédica guión bajo alquiler equimédica guión bajo alquiler para que conozca toda nuestra oferta de productos y servicios porque en equimédica tenemos todo lo que se requiere para la atención del paciente hospitalizado en el hogar y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Caracas con más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños ponga sus mascotas en las manos del doctor Alfredo Cova que les ofrece los más variados servicios desde odontología veterinaria hasta para los consentidos del hogar por supuesto la peluquería canina para los peluditos consentidos del hogar llámenos al 0414-197-7947 0414-197-7947 o 0212-661-1546 se me había olvidado el teléfono 0212-661-1546 consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica en la avenida Teresa de la Parra entre calles no, en la avenida Arturo Michelena hoy estoy enredado no lo estoy leyendo sino que lo estoy comentando en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica entre calles Manuel Díaz y Damasco Villalba ahí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía integral para el bienestar de su mascota volvemos a las informaciones en lechería vamos a ver quiero ver la patilla sin publicidad si quiero ver la patilla sin publicidad se desborda en acto de fe en honor a la Virgen del Valle este 8 de septiembre fue uno de los muchos actos de amor del pueblo venezolano hacia la Virgen del Valle más de 5.000 personas se congregaron en Playa Mansa Lechería donde se realizó la misa en honor a la Virgen del Valle en sus 111 años de coronación canónica el acto litúrgico dirigido por Monseñor José Jorge Aníbal Quintero obispo de Barcelona tuvo como eje central el mensaje mariano para llegar a Cristo en tanto en en Varinas fuertes lluvias colapsaron la vía hacia varias comunidades de Calderas no es que la vía hacia Calderas sea muy buena de hecho es una de las peores vías de este país pero bueno las lluvias la terminaron de colapsar la onda y los naranjitos de la parroquia Calderas municipio Bolívar de Varinas son los puntos donde cayó la mayor cantidad de lodo sobre la carretera originado por los deslizamientos de tierra impidiendo impidiendo el paso de los vehículos las precipitaciones y la madrugada de este jueves incomunicaron a varias familias durante las últimas semanas vecinos de Calderas advirtieron a las autoridades que las condiciones en la carretera no eran las mejores por lo que era indispensable la labor especializada se me fue la pantalla la labor especializada para limpiar la vía ajá aquí está para evitar y quedar incomunicados con la caída de las lluvias porque era evidente que el terreno no soportaría en esta ocasión se produjeron derrumbes pero el mayor problema está en la carretera que no ha sido reparada y el pasado miércoles 7 de septiembre en una comisión integrada por vecinos de Calderas se reunió con el gobernador de Varinas Sergio Garrido para ratificarle la preocupación ya publicada en los medios de comunicación menos de 24 horas después Calderas quedó incomunicada por lo que las autoridades se vieron obligadas a aplicar un plan de emergencia para restablecer el paso de vehículos por esta vía la vicepresidenta del Ciro Rodríguez se montó en el metro inspecciona obras de recuperación del metro de Caracas los padrinos asignados a las 48 estaciones iniciaron sus labores para el rescate del metro era más bonito este país cuando uno no necesitaba padrinos para nada hasta las estaciones del metro necesitan padrinos Chile arranca un nuevo proceso tras el referendo rechazado por el pueblo chileno por amplia mayoría Chile rechazó de forma contundente y con 62% la nueva constitución el resultado supone un golpe muy duro para el gobierno de Gabriel Boric que lo había apostado todo un triunfo del sí que ha tenido que remodelar su gobierno para encarar una nueva etapa los chilenos dieron el pasado de forma mayoritaria que querían romper con la constitución de Pinochet pero también dicen que no de esta manera y así arranca con todas las fuerzas políticas un nuevo proceso constituyente en Chile y para cerrar Yaxuri Solórzano la niña del milagro del beato José Gregorio Hernández abraza la vida religiosa la diócesis de San Fernando presidida por el monseñor Alfredo Torres anunció que Yaxuri Solórzano la niña que recibió el milagro y llegó a José Gregorio Hernández a los altares junto a otra jovencita abrazan la vida religiosa como postulantes de las hermanas franciscanas del corazón de Jesús Yulimar Rojas que no es santa pero vuela que no es un ángel pero vuela porque realmente esta niña vuela Yulimar Rojas conquistó su segunda liga de diamante consecutiva con una marca de 15,28 metros la venezolana siguió confirmando su podería en Suiza y se tituló por segundo año consecutivo y para cerrar abrimos con un obituario y cerramos con otro celebramos la música la vida y los tiempos de Marciano Cantero líder de los Enanitos Verdes quien murió ayer a los 62 años el músico había sido sometido a una operación en la que le estirparon un riñón y parte del vaso estaba internado en una clínica de Mendoza su provincia natal y pasó 17 días en terapia intensiva y justamente recordando pues recordamos sus grandes éxitos que son este el Parlamento Boliviano 6,55 minutos que este día que este fin de semana sean todo lo que ustedes esperan de ellos y si Dios quiere nos encontramos nuevamente el lunes bueno estamos en este caso una solación sé como la Mendo la Mendo Boliviano un día en mi sur y no va a terminar y no va a terminar de hacer informe RCR presentó titulares de la mañana con Pedro García Oteo la Mendo la Mendo la Mendo la Mendo la Mendo